Hola y bienvenidos de nuevo a un video de Pokémon Master, hoy se irán aprendiendo como desbloquear este item tan importante en el juego necesario para poder subir Pokémon de nivel 90 al 110, 95 al 115 y de 100 al 120, así que vamos con el video Estos items son importantes debido a que con esto se podrá llegar a subir tu Pokémon hasta el nivel máximo y te preguntarás como puedo conseguirlos, en las misiones especiales encontrarás muchos entrenadores pero solo algunos son los que podrán darte esto con una probabilidad de 10% por batalla es bastante alto comparado con otras misiones aleatorias que solo te dan un 3% de probabilidad de que te salga este item así que si ves estos personajes en las misiones especiales tienes que vencerlos sí o sí con la dificultad súper difícil y les voy a mencionar cuáles son estos personajes y empezamos con los personajes, el personaje principal sería Gardeni Rosarit Gardeni Rosarit tendrás que vencerlo en una dificultad de muy difícil los Pokémon recomendados para poder vencerlos serán tipo fuego y tipo volador y recomiendo que puedas utilizar un Infernoite o un Pidgeot luego tenemos a Karen y Handum, Karen y Handum también está dentro de la probabilidad y tienes que utilizar Pokémon recomendados son los de tipo agua y tipo lucha es momento ahí para que puedas utilizar tu Lucario o el Piplop o otro Pokémon tipo agua que tengas dentro de tu equipo luego tenemos a Cajili Taukanon Cajili Taukanon te recomiendo que vayas con Pokémon tipo lucha y tipo hielo de hecho que tendrás que vencerlo en nivel súper difícil y está dentro de la probabilidad para que te puedan dar este libro tenemos a Nanu y Pershan, Nanu y Pershan también está dentro de esta probabilidad y vas a ir con Pokémon tipo lucha y tipo veneno y tienes que pensarlo también igual en nivel súper difícil y otro tenemos a Phobie y Duxnore los Pokémon recomendados para ir contra ellos es Siniestro y Yellow Pokémon tipo Yellow podrías ir con el Lapras o con el Deliver y Siniestros creo que ya hemos tenido bastante Rooster con los que el Pershan a Lola y el Stowlet que también tienen su ataque triturar y con él podrías digamos derrotarlo rápidamente y le hemos visto esto en la campaña que hubo para conseguir al Mewtwo luego tenemos a Brendan y Septa y si lo encontramos es muy buen contrincante vamos a ir recomendando ahí con tipo tipo Steel tipo cero y tipo veneno ok, todo esto de aquí vamos a tener que vencerlo sí o sí con nivel súper difícil a Drake y Salamans Drake y Salamans también vienen acá y vamos a ir con tipo Hada y tipo Bicho recomiendo que vayan con con el Grandum y con Big Dribble y con Big Dribble no, Big Dribble no el otro Pokémon tipo Bicho que se llama Vidrio que también tendrás que vencerlo en nivel súper difícil tenemos a Tate y Solrock Tate y Solrock también vamos a tenerlo dentro de la probabilidad y el Pokémon recomendado para poder vencerlo son con tipo Siniestro y tipo Volador tenemos a Willy Sattu Willy Sattu también nos va a dar este digamos estos libros está dentro de la probabilidad y vamos a ir con Pokémon eléctricos y tipo Tierra tenemos a Mine y Granbull con tipo Acero y tipo Tierra que también lo vamos a encontrar a Chandler y Chautle y Candler vamos a ir con Pokémon tipo Hierba y tipo Roca para poder vencerlo y por último tenemos a Lorelei Lapras que de hecho tenían que estar por ser un libro del alto mando y vamos a ir con Pokémon recomendados son los de eléctrico y tipo Planta aquí podemos ir con los Pikachus o podemos ir con Pokémon tipo Planta como el evento que fue Meganium no sé si lo desbloquearon y con ese podemos ir entonces si encontramos estos personajes tan importantes dentro del juego tenemos hay probabilidad para que nos puedan dar este objeto tan importante que es para poder maxearlo de nivel 100 al 120 lo vamos a necesitar de hecho porque vienen eventos grandes como el de Garchomp el de Red y el de el de Metacross que hay digamos avistamientos sobre eso y lo vamos a poder encontrar y vamos a necesitar bastante esfuerzos igual si no pueden maxear al Mewtwo que fue de hace poco el evento y es muy bueno en sus ataques y también como support ok hasta eso el video nada más y hasta luego muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!